en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcast. Bienvenidos al Podcast del Freeway Show. Es una autopista de buen humor. Así es, entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el Podcast del Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! Amigos, un pitbull se convierte en el mejor amigo de esta familia ya que, bueno, andaban jugando unos perritos de esos chihuahuas ahí en una alberca. Andaban todo alrededor jugando los perritos, jugando alrededor ahí de la casa de una familia. Cuando de repente uno de los perritos chihuahuas cae dentro de la alberca. ¡Ay! Que todos hicieron un desmadre ahí todos los perritos ahí, pero ninguno podía auxiliar a ese otro perrito que se cayó dentro de la alberca. Pues se suelta un perro pitbull que también tiene la familia y que tienen fama de ser malos estos perros. Ajá. Pues va y con su bocota que tiene este perro, se mete a la alberca, la parte bajita, y con la bocota esa que tiene, horrible los pitbulls, lo agarró y lo sacó de la alberca. ¡Guau! Pero todos los pitbulls son malos, güey. No, yo sé que no, yo sé que no, yo sé que no. A mí me dan miedo los pitbulls, pero... Pero qué increíble este perro. Pero se saltó de donde estaba. O sea, él estaba tranquilo, encerrado en su casa. Y este perro se salió como pudo de su casita para ir a auxiliar el otro, qué chido. Exactamente, amigo. Los perros hacen lo que no hacen los seres humanos ahora. O sea, imagínate, increíble. O sea, el perro dentro de todo su mundo, lo que vive un perro, se dio cuenta de que el otro se la estaba pasando muy mal y que estaba a punto de morirse asfixiado o ahogado y saltó como pudo y lo rescató, increíble. ¿Qué tal? Incluso, amigos, tenemos el video. ¿Lo publicamos o no lo publicamos? ¡Claro! Para que vean al perro rescatista. Lo vamos a publicar, lo que hace este pitbull, en arroba el freeway show, arroba panchote mercado, y arroba morrisdealba para que miren cómo el instinto animal salva a otro perrito. Se mete a la alberca, lo agarra con su hocicote como el que tiene morris, así, horrible, ¿sí qué? Y lo salva. Y tú tienes cara de pitbull, fíjate. Con esos cachetes tienes cara... A ver, dale. ¡Wow! ¡Wow! No, sí, igualito a un pitbull, güey. Hermano gemelo. No, pero yo creo que los pitbulls están más bonitos. Creo que los acabo de ofender. No, tú no eres peor, tú eres león. Pero de mar, pero de mar. Julión Marino. ¡Ja, ja, 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 ja! El freeway show. Pura cura y desmadre. ¡Qué rudos! Con Pancho y Morris en el freeway show. Ponte listo para reír, sorprenderte y aprender cosas nuevas en el freeway show. Esto es Impresionante, pero cierto, ¿vale? ¿Con qué cosas te salieron en el culto donde tú vas? Amigos, prepárense mentalmente para escuchar lo que te vamos a poner en este momento. Es tendencia en redes sociales. Lo que les dijo este pastor a sus seguidores. Amigos, de verdad, miren, yo lo dejo y me voy. Mira, aquí está. Eso es lo que les dice. Mira, escucha. ¿Qué crees que me dijo Dios? Hace dos semanas, César, estaba orando y me dijo, hijo, construye una bodega en tu nuevo templo, a un lado, grande. Y le digo, ¿pero para qué? Constrúyela. Hazla bonita. Dice, ¿por qué ibas a guardar los autos que te voy a arreglar del año? Se vienen autos Ferraris, Lamborghinis y Rolls Royce que solo tú manejarás, pero será como una gratificación por obedecer en la construcción del templo. Y lo más loco es que ya acabé la bodega. Ya la hice. En una esquina. En una esquina, dice. Y todavía le aplauden, güey. Guau, qué generoso es Dios con él, ¿verdad? Claro, qué barbaridad. Oye, de verdad, miren, lo que le digo a su congregación. Dios, fíjate, Dios. Tuve una conversación con él. Dios me habló. Le dijo, prepara una bodega. Grande, bonita, porque se van a venir autos grandes. Nuevos. Lamborghinis, Ferraris, Rolls Royce. Señores, miren qué grandes, Dios. Maceratis. Qué barbaridad. Un G-Wagen. No. Es que, mira, a veces así que salen con unas jaladas, de veras, y tengan cuidado. No, no, no. Tengan cuidado al lugar donde van, porque de veras les pueden lavar el coco. Con este tipo de situaciones. Señores. Ahora, la pregunta es, ¿con qué jalada te salieron ahí en donde vas a la iglesia? Es una manipulación increíble. Por favor, amigos, no crean, no caigan en este tipo de cosas. ¿Con qué cosas te salieron al lugar donde tú ibas, a lo mejor ibas, a este culto religioso? Para mí esto que dijo este señor es una sarta de mentiras y manipulación. Y vendrán cosas peores. Mira, fíjate, yo tenía unos amigos que iban a la iglesia y desafortunadamente dejaron de ir por el pastor también, o el padre. No sé si era católica o cristiana o lo que sea. O sea, pero, oye, tirándole el perro, el padre, a la mujer. No, no, no. O sea, y viéndole las nachas, de repente, dice mi amigo, lo volteé a ver. No, estaba sabroseándose a mi vieja, el pastor. A ver, ¿qué les parece lo que le dijo Dios a este señor? Haz una bodega grande, bonita, porque se vienen autos por lo que tú haces. Se vienen Ferraris, se vienen Lamborghinis, se vienen Rolls Royce. Amigos, a ver, en algún momento te salieron con algo así, te salieron con una tontería a donde tú ibas. Si te han salido con algo así, queremos escucharte. Y luego Dios les va a decir, no hombre, construye una mansión, mira, con la feria que te dan los feligreses. Construye la mansión, te la mereces. Dios, no. A ver, no. Esto es el Freeway Show. Impresionante, pero cierto, Bali. Si acabas de sintonizar la radio, te preguntamos, ¿con qué sarta de mentiras te salieron ahí en la congregación donde tú vas? Te lo decimos porque, miren, Dios tuvo una conversación con este pastor y esto fue lo que le dijo, miren, aquí está. Ay, no. ¿A qué crees que me dijo Dios? Hace dos semanas, César, estaba orando y me dijo, hijo, construye una bodega en tu nuevo templo, a un lado, grande. Y le digo, pero ¿para qué? Construye, construyela, hazla bonita. Dice, porque ahí vas a guardar los autos que te voy a arreglar del año. Se vienen autos Ferraris, Lamborghinis y Rolls Royce que solo tú manejarás. Rolls Royce. Será como una gratificación por obedecer en la construcción del templo. Y lo más loco es que ya acabé la bodega. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Bravo! En una esquinita, en una humilde bodega. ¡Qué bárbaro! ¡Mira, manches! ¡Mira nomás! A ver, ¿con qué te salieron a ti? 1, 8, 4, 4, 3, 70, 48, 39. Teníamos a Josefina con nosotros. Mi querida Josefina. ¡Chepina! A ver, no, ahí está Solga Morris, con Josefina. No, ¿cómo me equivoco yo? Josefina, adelante. ¿Con qué te salieron a ti, corazón, ahí a la congregación donde tú ibas? Pues salieron con la misma. Dios le había hablado que tenía que salir con una camioneta del año. Y así pasó. Con camioneta de año. ¡Oh! O sea, que le habló Dios, cómprese una camioneta del año con todas las limosnas. ¡Órale! ¿Y qué? Y no nada más. Y no nada más con eso. Que Dios les dijo que tenían que comprar un edificio más grande y ya han pedido cuatro veces para comprar el edificio y nunca, nunca han comprado ese edificio. ¡Qué barbaridad! Oye, ¿y sigues yendo a este lugar o ya no vas ahí? Jamás regresé ni por el cambio. Pero mira. ¡Claro! Les compró Dios una camioneta del año. Ahí ese señor, ¿ves? Es que ¿en qué parte de la Biblia dice que le tienes que comprar camionetas y que le tienes que comprar cosas a los padres, a los hombres? Tenemos a Mari con nosotros. Mari, ¿y a ti con qué te salieron, corazón, ahí al lugar donde tú ibas, a la iglesia que tú ibas? Corazón, adelante. Bueno, pues la primera fue que no deberíamos dar limosna a lo que uno quisiera, sino que teníamos que dar el diezmo que era. Y si uno no lo daba, decía que Dios nos iba a quitar con lo que nos estábamos quedando. ¡Oh! ¿De veras? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cuál es, corazón? Y la segunda fue de que dejamos de ir a esa iglesia y luego nos mandaron una carta diciéndonos que aunque ya no fuéramos a esa iglesia, pero que teníamos que seguir mandando el diezmo porque la iglesia tenía biles que pagar. ¡No! ¡Era obligatorio! Hay que mantener. O sea, el señor tiene que comer también, se tienen que pagar los biles. ¡Ay, no! Amigos, por favor, no se dejen ese tipo de cosas. Mira, te vamos con Fernando también. Fernando, oye, ¿y a ti con qué te salieron, mi buen? ¿También con autos nuevos y de carrera? No, eso le pasó a un amigo mío. Ajá. Él iba a una de estas iglesias cristianas. Sí. Y me platicó que a su esposa, el pastor le dijo que había hablado con Dios, que le dijo que su esposa se tenía que conquistar con él para... ¿Qué? Ajá. Ver la luz, no sé, y él... Y ya mi amigo le dijo, oh, sí, que le platicó a su esposa, a él, a su esposo, y le dijo, ¿sabes qué? Ahorita yo voy a hablar con él a ver si se quiere acostar conmigo, el hijo de la fregada. ¡Ay! ¡No, no! Ahora, no estamos en contra de ninguna religión, de absolutamente ninguna. Estamos, está mal lo que dicen algunas veces algunos de esos lugares, algunas de esas congregaciones, en estos cultos. Está mal. Esto es, yo quiero pensar que es manipulación. Tú tienes la última palabra. Si quieres dejarte manipular, pues adelante, ¿no? Cada quien. ¿Sabes qué? Voy a hacer un culto y me van a tener que dar todo su sueldo, porque si no, no entran aquí a cabina. Te voy a comprar, Morris, un Ferrari, se va a hacer mi pastor. ¡Claro! Pero de juguetes, lo que te va a comprar, vamos a ver. ¡Ahí esperan los estados! El Relajo de las Tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. Por dormir en chones, les dieron una buena picada a Pancho y Morris. Los mosquitos. ¿Qué pensaste? Freeway Show. Amigos, tenemos ya listo a Felipe Felipao Valenzuela desde Filadelfia, donde se encuentra la selección mexicana. Y está a unos dos, tres minutos de que inicie esta conferencia de prensa de parte de Jimmy Lozano. Mi querido Felipe, ¿cómo está todo allá en Filadelfia? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va, raza, todo mundo por allá? Zaira, Morris, Pancho. Bueno, pues, aquí esperando, tú lo has dicho, la conferencia de prensa de Jaime Lozano. Están reconociendo en estos momentos la cancha, entrenando, cerrando los últimos detalles para el partido contra Alemania, que no va a ser nada fácil, ¿eh? No va a ser nada fácil, porque hay que recordar que Alemania, el mismo día que jugó México, derrotó a Estados Unidos tres goles contra uno, pero la ilusión ahí está, ¿no? Porque hay que recordar que México le ganó a Alemania en el Mundial de Rusia 1-0. Pero así es que las cosas vienen por acá, hace frío, hace fríocito, está sabroso, pero todo listo para el partido, ¿eh? No, hombre. Oye, Felipe, estos son los partidos que queremos ver. Estos son los partidos que añoramos los mexicanos que se hagan potencias mundiales, ¿sí o no? Sí, 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 yo creo que estos son los partidos que se necesitan. Aunque mucha gente pensó que la selección de gana no traía ganas, por decirlo de esa manera, pero al final de cuentas es un buen resultado, el segundo tiempo los cambios le resultaron a Jaime Lozano, pero la gente sigue preguntando, yo creo que también ustedes, ¿por qué arranca Raúl Jiménez y no arranca Santi, ¿no? Si es el mejor jugador o la mejor carta de delanteros que tiene, y por ahí yo creo que Jaime Lozano dijo que para este encuentro contra Alemania y van a utilizar un cuadro un poquito alterno, no va a hacer muchos cambios, pero yo espero que Santi Jiménez esté como titular para el partido de mañana ante Alemania. Oye, ¿se tiene una idea de cuál va a ser los once que inician o no se tiene una idea todavía? Todavía no, porque incluso en la conferencia de prensa que tuvimos con él después del partido de gana, quiere conservar los mismos, ¿no? Por ahí yo creo que dará uno o dos cambios. A mí me encantaría ver al Chino Huerta desde un principio y a Santi Jiménez. Esos dos cambios son los que yo, yo personalmente, pondría. Por eso estamos esperando la conferencia de prensa, estamos apartados del campo de terreno, seguramente está él trabajando con el parado de cómo se va a enfrentar Alemania, pero quiero entender que ese podría ser Morris Pancho Zaira, que esos podrían ser los cambios para atacar más al equipo alemán. Anda, oye, tuvimos reacciones, gracias por mandarnos ayer todos los videos, ahí pueden verlo en arroba el Freeway Show, también en las redes sociales de Felipau. Y mira, esto fue lo que dijo Jimmy Lozano que nos mandaste después de la conferencia de prensa previo al partido contra gana. Sin duda que me gustó el trabajo defensivo, las presiones fueron mucho mejores, estuvimos más juntos, muy pocas ocasiones de gol del rival, eso siempre me va a gustar. Creo que normalmente en base a una idea de juego y en base a un trabajo me gusta, que no nos generen tantas opciones de gol. A lo que fuimos el día de hoy con un rival también muy fuerte, con un rival muy potente físicamente y con individualidades que también eran de mucho cuidado, para mí es lo que más destaco, es fiel al plan de juego, fiel a la unidad de juego y sobre todo estable. Anda pues. Te escuchamos, Felipe. Sí, no, no, les estaba comentando que sí le gustó el partido contra la selección de gana, yo creo que en el segundo tiempo fue lo que cambió las formas, y en esa misma conferencia fue cuando le preguntamos, ¿no? Que si va a haber algunos cambios alternos para este partido contra Alemania. Yo creo que uno o dos cambios podríamos ver en la selección mexicana, incluyendo y reiterando lo que les dije, ¿no? A lo mejor el Chino Huerta desde un principio, Santi Jiménez, pero lo que hizo el medio campo, y yo creo la defensa, que fue sólida. Lo importante aquí es que no recibieron gol, ¿eh? Eso es lo más importante de todo esto. Oye, ¿cuál es el ambiente que se vive de parte de la afición? Ya hay gente ahí llegando al... Ah, no, perdón, eso es hasta mañana, perdón. ¿Pero cuál es el ambiente que se está viviendo? ¿Qué pasó, Pancho? Sí, anda dormido en la cruda este güey. Por algún... Por algún... Por algún... Llegan fiestado por el América, por las chivas allá en el Rose Bowl, hombre. Es que me traen loco porque ayer perdieron las chivas, pero, oye, hay mucha afición mexicana en Filadelfia también, mi querido Felipe. Mira, eso es lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? Sí hay cerca de aquí, y me he encontrado dos, tres, cuatro paisanos por aquí, pero lo hicieron aquí en Filadelfia por la costa del este para que los alemanes no tuvieran tanto problema que fuera a Los Ángeles donde radicamos todos nosotros, y les quedaría un poco mucho más lejos, ¿no? El cambio de horario también, por ejemplo, son tres horas de diferencia entre Filadelfia y Los Ángeles, pero yo creo que sí va a venir gente, ahora, ojo, ¿eh? Aquí mismo, mañana, hoy y mañana, bueno, hoy juegan los Diamondbacks de Arizona con el equipo de los Phillies de Filadelfia por el campeonato de la Liga Nacional. Mañana va a ser una locura, mañana se esperan 130 mil aficionados entre México contra Alemania, entre el partido Diamondbacks-Phillies y el equipo de los Flyers de Filadelfia que están en los play-offs del hockey sobre hielo. Así es que mañana y casa llena, eso nada más de aficionados, ¿eh? Sí. Para encontrar lo que viene prensa, lo que viene seguridad. Los gorrones. Bueno, exactamente. Los que venden los hot dogs. Exactamente. Pero bueno, al final de cuentas yo creo que va a ser un buen partido y todavía esperando el día de mañana dónde va a jugar México a la Nations League. Podría ser que le tocara en noviembre contra Panamá también, otro partido o contra Honduras y después sería recíproco, ¿no? Ida y vuelta y en diciembre para que ya se vayan poniendo las filas contra Colombia el 16 allá en el Roswell de Pasadena. Así es que para que Pancho ya nos invite a la cena por allá, no antes del partido. Sí, a mínimo, a mínimo. Cuenten con eso. Vamos, él los va a llevar a unos tacos y unas cazadillas acá en el centro de Los Ángeles. Son buenísimos, hay de mercadito. Oye, Felipe Pau, y también están jugando los Texas contra los Astros de Houston. ¿Cómo van, cómo van, mi Morris? ¿Cómo van, cómo van? Fíjate, van en la séptima baja y van ganando los Texas todavía 5-3. Los Rangers están ganando todavía. Oye, estoy sorprendido, ¿eh? Estoy sorprendido que los Astros hayan perdido ayer y ahorita estén perdiendo, ¿eh? No lo puedo creer. Pero bueno, es el béisbol y así son las cosas, ¿no? Así es el deporte. Mira, los Astros son como el Real Madrid. O sea, no puedes confiar en ellos hasta el último minuto. Y yo los veo para campeones en los Astros de Houston. Ay, sí, los veo para campeones. Mi querido Felipe, Felipe Pau, Valenzuela, tus redes sociales, ¿cómo podemos contactarte en redes sociales? Ya que tú estás siguiendo paso a paso la selección mexicana. Claro que sí, arroba Valenzuela Felipe. Ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales, en todas las plataformas. Y estamos aquí en contacto, seguramente mañana nos comunicamos para darles un previo, la alineación. ¿Y qué más dijo Jaime Lozano de esta conferencia de prensa? Que lo estamos esperando en estos minutos para que hable previo al partido contra Alemania que hay que recordar, México ya nos dio alegría contra Alemania en Rusia en 2018, pero no pasamos del quinto partido. Oye, pero ¿le recuerdas de la comida, Pancho? Porque luego se hace güey y no invita nada, ¿eh? Pero no sé. ¿Se lo recuerdas, Felipe? Yo lo que pasó ayer de mi vida no recuerdo ni qué pasó. Ya no sé qué pasó ayer, no sé. Ahora resulta. No sé, no sé. Va, dale, güey. Le mando un portalato. La diversión en tu regreso a casa. Este programa, la verdad, que... Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! Amigos, detuvieron a una mujer en el aeropuerto porque la gente que trabaja en el aeropuerto no le creía que ella era la persona que tenían en la fotografía del pasaporte. Resulta de que la señora se hizo varias cirugías estéticas para poderse mirar un poquito mejor. Entonces, no se parecía a la de la foto. ¡Anda! Y no le creían en el aeropuerto que era ella. Lo tuvieron interrogando por un buen ratito. La metieron al famoso cuartito donde regularmente meten a la gente cuando no le creen nada. Y finalmente, bueno, pues se dieron cuenta de que la señora, pues sí era ella, coincidía con las huellas digitales de la señora. Pero le dijeron, la obligaron a tomarse nomás fotografías porque la que tenía antes a la que era ahora nada que ver una con la otra, ¿eh? Fíjate que deberían de hacerle ya a las mujeres que se hacen cirugías plásticas... También, hombres. ...después de... Antes de casarse, decirle al marido que ellas hicieron una cirugía porque luego los niños salen bien feyitos. ¡Ay, morri! ¡Ay, morri! ¡No, morri! ¡Qué feo estás esa! ¡Y tú qué guapo también! Sí, lo que pasa es que... Y luego no se da uno cuenta que se operaron y no, pues... Oye... Sí. ¿Qué tienes a este chamaco? No se parece. Es que me hice cirugía plástica. Pues sí, no, hombre. Dios que lo perdone, Dios mío. Oye, y tenemos aquí esta mujer lo que dijo. A ver, vamos a lo que dice. La fuimos a entrevistar y todo el rollo. Vamos, ¿qué es lo que dice la señora? No se parece que se vea nada como tú. Y esto es probablemente por eso que te quedas pegado. Así que esa foto fue grabada años y años y años hace porque yo solo usé la misma foto desde mi otro pasaporte. Es como, esa foto más de 10 años. Por favor. Pero, sí, es mi... No entendí nada. ¿Tú no entiendes inglés británico? O sea, que acabas de echar a perder nuestro tiempo ahorita como 40 segundos, Morris. No es mi culpa que allá en tu pueblo, en Miraplanes, no hablen inglés británico como en Aguascalientes, güey. ¿Sabes qué, Pancho? Dime. Yo quiero saber cómo fue la entrevista que hizo Morris con la muchacha. No sé, ¿cómo fue la entrevista? Le dije, oh, yes, how are you? What's happening? A ver, ¿cómo le dijiste? A ver, queremos... Di esta frase. Queremos saber cuáles fueron las operaciones o las cirugías estéticas que te hiciste. Oh, yes, I wanna know where is the... Pues, yes, I don't know this boy. Thank you. Ya, güey, así de fácil, güey. Presiónale al botoncito ese, güey. Oh, ¿no le gustó mi inglés británico? Presiónale al botoncito. Good Vibes Only. Con Panchote y Morris en el Freeway Show. Sigue escuchando el podcast más divertido. El podcast del Freeway Show. ¿Cuál otro? Estas son las aventuras de dos güeyes que se conocieron de atrásmente. Las aventuras del Freeway Show. Amigos, dice la leyenda que hay hombres que en su casa no los dejan mirar un buen partido de fútbol. Ay, no. Dice la leyenda que hay algunos hombres que si le dicen a la mujer, no vas a mirar el partido de fútbol. ¿O no lo miren? Como mi mujer. O sea, ¿cómo? Como mi mujer. Haz de cuenta. O sea, solamente veo, ve, que me voy a sentar en el sillón a ver un partido. Uy, ya se inventa cualquier cosa. ¿No ibas a llevar al niño al parque? ¿No vas a llevarme al súper, como me dijiste? No quiero ver el partido. ¿Por qué eres? La pregunta es, ¿por qué eres tan mandilón, Morris? Yo no soy mandilón, güey. ¿Cómo? Tengo una mujer sinaluense. ¿Cómo voy a creer si te dice no vas a mirar el partido de fútbol, no lo miras? No, sí lo veo. Pero, ¿cómo? Claro que sí lo veo. Pero tienes que pedir permiso. No, lo veo en mi teléfono con mis iParts para que no me digan nada. Pero sí lo veo, güey. Sí lo veo. Señores, no, por favor. Qué pena. A ver, hombres que miran sin ningún problema. A ver, hombres que miran sin ningún problema un partido de fútbol el fin de semana ahí en la casa. Hay muchos hombres, mandilón es así como Morris, que lo tengo acá enfrente de nosotros, que tienen que pedir permiso de mirar un partido de fútbol. A ver. No, ¿cómo? ¿Tú qué dices? Y tú también la china ni te deja ni un minuto. ¿Cuál es tu técnica? No, 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 permíteme. Yo no soy Morris acá. Yo llego y le digo. Yo llego y le digo, voy a mirar un partido de fútbol. Y esto es lo que voy a... ¿Y qué dices? A mi esposa no le gusta. Me dijo, pues lo vas a mirar solo. Y digo, pues lo miro solo. ¿Y ya? Y ya. ¿Y no se enoja? No, ¿por qué? ¿No? Ay, pues de seguro porque tú eres el hombre de la casa, macho alfa, callo peludo. Morris, es mi tiempo, es mi casa y es mi televisor. ¿Cómo creen? En mi casa voy a poder mirar un partido de fútbol. En mi casa, le vamos a preguntar. ¿Cómo? La próxima que vea a la china le voy a preguntar a ver si es cierto. Le preguntas, le preguntas. Morris, a ver, amigos, si nos pueden marcar aquí en cabina. 1, 8, 4, 4, 3, 70, 48, 39. Morris quiere saber que cuál es la estrategia que utilizas, cuál es la táctica que utilizas o el método para que finalmente te dejen mirar un partido de fútbol ahí en la casa. No, hombre. Dime. No, hombre. Y fíjate, yo le digo, por favor, corazón, déjame ver el partido de fútbol, mira. No puede ser. O déjame ver las grandes ligas, mira. Hoy va a haber NFL, es Monday Night Fútbol, mira. No. 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 Tienes que sacar a los niños al parque y tienes que llevarlos a hacer ejercicio. Y ahí voy con el teléfono yo, con mis iPod. Todo regañado. Todo regañado. Lo tengo que ver escondidas porque, mira, me tiemblo cuando la veo, güey. Señores, sí que tiembla este tipo. A ver, le vamos a tomar un día un video de cómo tiembla. Sí, anda. Por ejemplo. Sí, para apagar mi cráneo, bueno, le vas a tirar. Le vas a tirar así, como temblar. Bueno, tengo manos de maraquero y de churrero. Pero, por ejemplo, este fin de semana, ¿qué le dijiste a la tuya? Para que te dejara ver. No, pues está en México ahorita. Ah, la mandaste allá. Allá anda. Fíjate qué inteligencia. Mi amor, que tengo que ir con papá. Dale. Mi amor, que quiero ir allá con mi papá a comer elotes. Pues dale. Listo. Sí, claro. Ya. Adelante. Fíjate qué inteligencia, güey. Yo voy a hacer lo mismo, güey. Hombres macho, alfas, díganle aquí a Morris y a otros mandilones qué es lo que utilizas o cuál es la estrategia que utilizas para que te dejen mirar un partido de fútbol. Válgame Dios. Nunca pensé preguntar algo así. Oye, a la otra la voy a mandar. Fíjate que a las uñas, a la estética, algo así. Como que, mi amor, toma, córtate el pelo sin problema. Morris, primero te mandan a ti el mandado. Que tú la mandes. No, pues. Esto es el Freeway Show. Las aventuras del Freeway Show. Amigos, increíble, pero cierto. Hay hombres que no los dejan mirar un partido de fútbol el fin de semana en la casa porque no quieren la mujer. Entonces, ¿quieren saber la estrategia así como el que tengo acá enfrente de mí, Morris, para poder convencer a la señora que lo dejen mirar un partido de fútbol? Qué barbaridad. Tenemos a Enrique con nosotros. Pues uno que es mandilón, hombre. ¿Te quieres dar un consejo? Enrique, adelante, te estamos escuchando. ¿Cuál es la estrategia que utilizas tú, mi querido Enrique? A ver, échale, Quique. Dale, Quique, te escuchamos. Sin miedo, Quique. Dale. El Quique trae el radio muy fuerte. Mira, vamos con el Chule. Vamos con el Chule mejor. Chule tiene acá, hasta aquí está esperando. Chule, adelante. ¿Tú qué le dices a tu mujer? ¿Cuál es la estrategia que utiliza para que te dejen mirar un partido de fútbol ahí en la casa? A ver, Chule. Ahí nos gusta el fútbol a todos, compa. Ah, bueno. Yo llego al fútbol y ahí la estoy viendo yo solo y llegan ellos de afuera donde andan y me miran, ahí llegan, sobre eso, sientan también conmigo. Ahí no hay quien diga esto. Si estoy yo solo, yo solo la miro. Oye, Chule. A mi vieja le digo, hay que mirar esto y lo miramos. Oye, Chule, entonces tú tienes la buena suerte de que a tu esposa también le gustan los deportes. En el caso de Morris, cuando le gusta el fútbol, ¿qué consejo le darías para que le puedan permitir mirar un partido? No, hombre, ey, el Morris necesita ponerse las pilas, machín. Claro. Nada de que, ay, es que esto y que lo otro. Ay, parece ser una morrita también ahí en un lado. Oye, Chule, ¿de dónde es tu esposa, Chule? Ay, no, pues. De aquí. ¿De dónde sea, Jorge? No, es que mira, la mía es sinaloense, Chule. ¿Qué tiene que ver? Compréndeme también, hombre, no, es más brava, güey. Mira, mira, yo soy de México, yo la hice a mi estilo, pues. Ella se hizo, ella es de aquí, yo la hice como, cuando la conocí se hizo como yo. Claro. No, yo le levanto la voz a esta mujer y amanezco abajo de un puente. ¡Balaseado! No, no, olvídate, güey, qué miedo. ¿Ustedes por qué no tienen una sinaloense en casa? Mira, la mía es del estado de Jalisco. No le gustan los deportes a mi esposa. Me dijo, no, pues a mí no me gusta el fútbol. Vos no lo mires, yo lo miro acá. Y te deja, no te dice nada. Se va al cuarto a mirar ahí, en la aplicación de VIXA y algo. La mía me pasa con una, con la escoba, el trapeador. Levanta las patas y estoy barriendo. Morris, préstale el credit card, que vaya a las tiendas. ¿Estás loca? ¿Me dejas el dinero? Si ya lo tiene bien desdado. No, no, te lo presta más, no. Mira, tenemos a Raúl. Raúl, adelante con tu comentario. ¿Qué consejo le puedes dar aquí a Morris para que lo dejen mirar? Sí, Raúl. Un partido de fútbol, Raúl. ¿Cómo le haces tú, loco? A ver, Raúl. Lo que dice la morra ahí, dale la tarjeta de crédito y la manda, vete, córrele, córrele, vete de compras. ¿Ves? En cuanto ella sale, yo salgo por mi doce ahí al 7-Eleven y vaya bien, que le vaya bien. No regreses hasta que termine el partido. Gracias, mi querido. Pero eso es para gente rica como Raúl, que Raúl sí tiene posibilidad de darle ahí la tarjeta de crédito. Yo no, ya me las cancelaron todas. Tú que eres tan mandilón, deberías ofrecer una disculpa pública para toda la gente de México, porque eres muy tan mandilón, mi querido Morris. Una disculpa pública. Aquí tenemos a Luis. Luis, adelante con tu comentario. ¿Cuál es el consejo que le darías a los mandilones que no los dejan mirar un partido de fútbol, Luis? A ver, Luis. Bueno, yo no consigo eso. De que tu mujer no te dé el sumo. No, hombre, oye. No se escucha, no se escucha. Luis, escucha tu teléfono bien mal. Mejor compro tu teléfono, Luis. Qué pena, mi querido Morris. Qué pena. Pues dale la tarjeta de crédito. Sí. Que te endeude más. ¿Ya qué? No, y luego me pega, güey. Pero le digo, no, en la cara no, porque de eso vivo. Sí. No, no, no. Sí. Por lo menos con una almohada dame, para que no se note. Mira lo guapo que está. Ay, una chingada. Pura cura y desmadre. Qué rudos. Con Manchu y Morris en el Freeway Show. Amigos, bienvenidas a todas las preguntas de inmigración desde el 1-844-370-4839. Tenemos con nosotros aquí en el Freeway Show a la abogada de inmigración, Leti Valencia, de la Liga Defensora, como todos los lunes. Y bueno, queremos, mi querida abogada, bienvenida como todos los lunes y por hacer este servicio comunitario a la gente que tiene tantas preguntas relacionadas a inmigración. Pero, oiga abogada, yo la pregunta, ya sabes que yo pregunto siempre hasta por los codos. ¿Quién preguntó en este güey? ¿Cómo se puede legalizar el estatus de una persona cuando tiene familiares o hijos estadounidenses? ¡Anda! Hola Pancho, hola Morris, muchísimas gracias por recibirme. Y sí, buenísima pregunta porque muchas personas ya tienen más de 20, 30 años en los Estados Unidos. Ya tienen hijos ciudadanos y nunca han pedido la residencia, no sé por qué, tal vez por la desidia, tal vez porque les da miedo preguntar si es posible, pero aquí les va. Los hijos ciudadanos mayores de 21 años pueden pedir a sus padres y no los van a poner en una espera porque los padres de ciudadanos son categorizados como familiares inmediatos y les dan prioridad para obtener la residencia permanente. Obviamente hay otros requisitos, como por ejemplo, si usted quiere ajustar su estatus, tenía que haber entrado de manera legal a los Estados Unidos, pero si no califica para el ajuste de estatus, entonces tiene que hacer el proceso consular, que es cuando tiene que salir a la embajada de su país para poder seguir con esa petición y con la residencia. Es un proceso pues medio complejo, así que les aviso y les quiero recomendar que siempre tengan un abogado de inmigración, pero todos los padres y madres que tengan hijos ciudadanos que son mayores de 21 años, les estoy hablando a ustedes, por favor, inmediatamente busquen asesoría legal para ver si pueden calificar para la residencia a través de sus hijos. Y miren, es muy importante que lo hagan en este momento porque las leyes cambian, ahorita todavía los precios están igual, todavía hay buena oportunidad porque esto se está haciendo muy rápido, y si tienen alguna duda o pregunta, márquenle a la abogada Leti Valencia de la Liga Defensora al 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, o se pueden meter también al Instagram, a Arroba Defensora, a chicar ahí, siempre ponen, ¿verdad?, noticias de último momento, abogada. Sí, por favor, público, síganos en las redes sociales, arroba Defensora en Instagram, donde estamos publicando todos los días información de inmigración, las últimas actualizaciones de inmigración, o si quieren estar al tanto allí, vayan a seguirnos, arroba Defensora en Instagram. Mira, bien lo estaba diciendo la abogada, no dejes que te gane la desidia, abogada, mire, vamos a empezar con las llamadas telefónicas, tenemos a Gloria con nosotros, Gloria, te está escuchando, no, Gloria Trevi, no, es otra señora que se llama Gloria, adelante, te está escuchando la abogada Leti Valencia, dale la pregunta. Hola, buenas noches, abogada, habla Gloria Guerrero, mire, yo tengo una hija de 22 años, y un bebé de tres años, ya tengo 22 años aquí en Estados Unidos, y yo empecé mi proceso por violencia doméstica, que cuando yo fui a la cita con el fiscal, me la negaron por haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos, y me dieron orden de deportación, yo me quedé aquí mismo, sin irme a México, por miedo, y pues aún todavía no puedo arreglar. Ay, qué muy buena pregunta, abogada. Bueno. Muy buena pregunta, el hecho de que tengas una orden de deportación, no significa que ya terminó todo, porque tienes una, me dices, hija ciudadana mayor de 21 años, y con eso puedes hacer una... Tiene 22 años. Oh, ya está grande. 22 años, perfecto. Entonces, con que sean mayores de 21, ya califican para empezar una petición familiar para usted, ya cuando tenga esa petición familiar aprobada, entonces es cuando puede hacer una moción para reabrir su caso con las cortes de inmigración, para que le puedan cerrar esa deportación, porque si no, no va a tener manera de poder presentar una moción para reabrir el caso, siempre se tiene que tener una defensa, un alivio migratorio antes de hacer esa moción, pero sí lo puede hacer. Ok. Oye, abogada, tenemos aquí en la línea también a César. César, te está escuchando la abogada Leti Valencia. Adelante con tu pregunta. Hola, sí, buenas tardes. Mira, noches para acá, allá en Chicago. Sí. Mira, yo ya cumplí, este, casi siete años con mi permiso de trabajo. me aprobaron mi residencia, gracias a Dios. Ya tengo casi tres años con mi permiso de trabajo y, y perdón, con, con la aprobación de residencia, pero solo me dan, me dieron un sello en mi pasaporte. Ok. Y cuando se venció, cada año, cada año tengo que ir. Cuando se venció la primera vez, no supe qué hacer, hablé con mis abogados. Mis abogados me dijeron que tenían que hablar con, no sé con quién, hasta casi tuvimos que hablar con el mayor de aquí, de mi condado. Anda. Y sí, me casi me ayudaron, pero, pero dije, no, pero es que yo tengo que hacer algo y tuve que ir yo solo al, al centro de migración. Ajá. Al edificio de migración y preguntarle, pues, ¿qué está pasando? Si yo ya aprobé, ¿desde cuándo? Y no me ha llegado mi tarjeta de residencia. Entonces, allí nada más, no sé, es como, como en México casi, te mira para arriba y para abajo y si le caes bien, casi te la dan. Entonces, gracias a Dios, sí, me dieron el sello en mi pasaporte y se me venció otra vez. Ya tengo casi tres años así y mi tarjeta nomás no llega y nomás no llega y pues no sé qué está pasando. Mis abogados tampoco, pues sí, sí me ayudan, pero. Claro, ya quieres terminar con todo esto. A ver, ¿qué le puede decir aquí a mi amigo César, abogada? César, tienes que someter lo que se llama una I-90, es para reemplazar la tarjeta verde. No sé si tus abogados han hecho eso, pero cuando se somete una I-90, aunque tengas tu estampa en el pasaporte, te pueden dar una nueva tarjeta. Lo más probable es que se extravió y ya no la quisieron reemplazar, pero somete la I-90 y con eso te pueden mandar una nueva. Ok, al final aquí la abogada va a dar sus redes sociales también para que estén muy atentos y te animen su número telefónico. Mi abogada, mire, está Jessica con nosotros. Jessica, te escucha la abogada Leti Valencia de la Liga Defensor. Adelante con tu pregunta, Jessica. Sí, buenas tardes. Este, mire, estoy hablando porque yo pedí a mi esposo y nos pidieron sponsors, pero ya se están divorciando los sponsors. ¿Tendremos problemas? No para nada, no van a tener problemas. Los sponsors, aunque se vayan a divorciar, en realidad, aunque pidieran beneficios del público como medical o estampillas, no van a hacer carga pública. Así que los sponsors no tienen nada por qué preocuparse, no va a pasar nada. Ahí está. Perfecto. Vamos con Víctor. Mira, tenemos un tiempo para una pregunta más. Víctor, te está escuchando la abogada Leti Valencia. Adelante con tu pregunta. Bueno, buenas tardes, abogada, saludos para Panchote y Morris y los de cabina, la princesa que está ahí. Saludos, Víctor. Muchas gracias. ¿Cuál es tu pregunta, papá? Mi pregunta es que, mire, yo soy residente y estoy retirado. Quiero saber si me voy yo para México, puedo seguir recibiendo mi retiro. Muy buena pregunta. Bien. Ok, buena pregunta. Lo que te recomiendo es que si vas a estar en México por más de un año, mejor conviértete en ciudadano porque puedes perder la residencia si estás fuera del país por tanto tiempo. Pero en que vayas a perder tu retiro, no, claro que no, con que sigas con el estatus de residente o con ciudadano, pero aquí si piensas estar fuera del país por mucho tiempo, mejor a este ciudadano para que no tengas problemas. Mira, y allá viviendo en México como jefe, ¿qué tal? Con el retiro, ciudadano americano, pasa este país, pásele señor, adelante y no pasa nada. Pero es bueno saber de que siendo residente no puedes vivir por tanto tiempo en México porque podrías perder tus privilegios. Y eso es lo que no queremos perder, los privilegios. Oye, tenemos tiempo para una más. Aquí rapidito a Marlon. Marlon, adelante, te escucha la abogada Leti Valencia. Corta tu pregunta, Marlon. Buenas tardes, abogada. Si, mi pregunta es, fíjate que yo estoy arreglando, en julio me llegó mi respuesta al perdón que estoy aprobado, pero emigración me está pidiendo un extracto de nacimiento, y yo mandé a mi país varias veces a pedir, y no existe ningún documento con esa palabra en mi país. Fue a la Cancillería, Registro Civil, la Alcaldía, el Consejo, y nomás no me dan información de esa. ¿Extracto de nacimiento? Mmm. Así es. Qué raro. A ver, abogada. Abogada, tenemos como un minuto, abogada. Ok, claro. So, cuando no puedes obtener exactamente lo que piden, puedes presentar declaraciones o affidavits de las agencias diciendo que no te pueden otorgar ese documento, y con eso a veces es suficiente. So, intenta eso. Oiga, abogada, ahora sí, ya la gente que está pidiendo su información, sus redes sociales, y también su número telefónico, ¿cómo pueden contactarla a usted? Ya que usted es la que nos responde a tantas preguntas y dudas, que tiene la gente sobre inmigración. Claro que sí, Pancho, por favor, síganme en Instagram como arroba defensora, Facebook, TikTok, YouTube, arroba la liga defensora, también nos pueden marcar al 800-333-3676, 800-333-3676, la consulta es completamente gratis, muchísimas gracias. Y recuerden que con la liga defensora no están solos, Panchote. Así es, gracias, abogada, un abrazo. ¿Qué onda? Repórtate al WhatsApp del Freeway Show, y manda tus mensajes con tu lindo voz, para que salgan al aire. Tú estás en mi mente, donde yo ando. Manda saludos, carrillo, opiniones, lo que te dé tu regalada gana. Soy Alfredo Adame, y quiero mandar a... Y repórtate al WhatsApp del Freeway Show al... 310-801-5526. 310-801-5526. En la siguiente temporada de En Boca Cerrado. En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía, antes de que entraran, él primero se mataba. Ándale, ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa, y se queda parada en medio de la sala, congelada. Y descubre el rostro de Ana Dalai, y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha en Boca Cerrada, en el app de Euphoria, o donde sea que escuches podcasts. Gracias, muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre. Escúchanos todos los días en el app de Euphoria, o en la plataforma que escuches el podcast del Freeway Show. Así es, y te garantizamos que en el próximo episodio, la volverás a pasar genial. Solo dale seguir, y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show.